En preembarque, a punto de viajar hacia el continente europeo y cruzarnos y vernos y darle un abrazo fraternal al querido Hernán Dobri. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? No estoy en Miami en un huracán, pero acá... Cambió el... Mirá que abrigadito que está, ¿eh? No, no, no solo abrigadito va a saber moverse la cámara porque el viento de la tormenta es monumental. Parece como si estuvieran pasando un tornado aquí por Madrid. Mirá vos, mirá vos que increíble. Bueno, no creo que sean los coletazos del tornado. Pero se le ve, mirá vos. Pero se ve ahí... El pelo del amigo Dobri. Exactamente, ahí el cierre de la campeona que se ve y por atrás también. Bueno, sorprende, sorprende. ¿Estás en Madrid? Sí. Ha empezado el otoño, sí, sí, aquí en Madrid. En la zona famosa de las Cuatro Torres. Exactamente, sí, sí, sí. Donde antiguamente estaba el campo de deporte del Real Madrid. Exactamente. Una suerte de ciudad moderna. Bueno, aquí estoy junto a ellos, pero... Y ahí se esconde. ...pastando de pasar y sobrellevar la tormenta que está bastante fuerte. Tal cual, parece el... Bueno, tenemos a Hernán Dobri desde el lugar donde nace el viento. Así que vamos a disfrutar un poco seguramente de algo que tenés para contarnos. Tengo entendido que estuviste en Tarragona, es una ciudad muy, muy linda. Y yo creo que me vas a hablar de algo que es muy interesante y algo de lo que yo no podría participar, claramente. Contanos, a ver. Sí, el fin de semana estuve en el concurso de los castells. Que son las torres humanas, ¿no? En castellano. Son las torres humanas, sí. Es una competición maravillosa. O sea, el primer fin de semana de octubre se hace siempre en la ciudad de Tarragona. Este concurso, van por la 29ª edición, se hace una vez cada dos años. En un estadio. Y reúne a todas las colias, que son estos grupos que hacen estas torres humanas maravillosas. Torres que llegan a medir hasta 13 metros de altura. ¡Mira vos! Sí, que el peso que pueden cargar, si uno suma todas las personas, llegan hasta los 75.000 kilos. O sea, pensá que las colias más grandes tienen entre 700 y 1.000 personas. Me imagino que los más robustos van abajo. No pare. ¿Cómo? Me imagino que los más robustos van abajo. Sí, sería de esperar. Totalmente. En mi caso, yo iría en el subsuelo. Si Raúl decía que no podía participar, ¿pueden participar gente? Hay gente de todas las edades participando. Hay hombres y mujeres, o sea, casi la mitad de las participantes son mujeres. Que desde el año 80, más o menos, que empiezan a participar en la conformación de estas torres. Y le dieron muchísima más agilidad. Y permitieron mayor altura, porque obviamente son más livianas. Más livianas. Y permitieron crecer más en altura a estas estructuras humanas que son increíbles. Ahora, te digo, estamos viendo imágenes acá que son increíbles realmente. Esta tiene 2, 3, 4, 5, 6 pisos. En el último se está subiendo el último. Los últimos 2 son niños. Ahora digo, es peligroso también. Es peligroso, digo, esto llega a fallar en algún punto o alguno se deja ahí, se deja estar un poco y puede ser peligroso. Digo, es emocionante y peligroso, claro. Se caen constantemente, o sea, no es que es algo que no ocurre. Muchas veces se caen o las frenan antes porque no logran armarla. Pero sí, los chicos van con casco y con protectores bucales. Claro. Pero bueno, siempre está mucho más amortiguado. Hay gente en la que está abajo que los recibe y todo. Pero no quiere decir que eso no haya accidentes. Son menores y casi ninguno fatal. Y aparte está pensada como, hay una suerte de arquitectura, por decirlo rápidamente y mal, seguramente. Pero hay un estudio, claro, de cómo subir y de cómo armar la base, el piso que sigue y demás. Digo, no es, bueno, subo por acá y subo. ¿Seguramente está pensado? Totalmente. Ellos trabajan con gente que diseña, mismo, tiene una app donde tiene que ponerse cada uno. Está todo muy entrenado, entrenan durante todo el año. Y estas colias son como clubes sociales que están, en general son en los pueblos de la provincia de Tarragona, pero también hay en otras zonas de Cataluña. Y ellos, desde las fiestas de San Juan en junio hasta la fiesta de Todos los Santos, que es ahora el primero de noviembre, realizan colias en plazas y muchísimos eventos. Y están entrenando físicamente, aparte. O sea, hay muchas de ellas que tienen entrenadores físicos para que puedan sobresevar todo lo que es el peso y el equilibrio, aparte. Porque lo que se necesita no solamente es fuerza, sino muchísimo equilibrio que permita a la estructura mantenerse en pie. Porque vaya el equilibrio y por más fuerza que tengas, se desmorona todo. Y las dos partes iniciales, que no las ves, son todas bases muy grandes, una mayor que la otra, se las conoce como piñas. Y luego el tronco es toda la estructura que va arriba, ¿no? Y que tiene la competición, es por puntaje. Ah, ¿no es por altura? No, o sea, es por dificultad. Ah, ok. Porque ellos tienen un montón de formas que pueden hacer. O sea, si ves, ahí, por ejemplo, esa que estás viendo, tiene cuatro personas. Sí. Entonces, uno puede hacer cuatro por nueve. Cuatro de nueve son cuatro personas de nueve pisos. Ok. Tres de ocho es tres personas de ocho pisos de altura. Hay dos de diez, hay uno de diez. O sea, hay un montón de alternativas. Según la dificultad de lo que uno haga y la concreción, es lo que permite la puntuación. Ten en cuenta que se califica el hacerla, pero también el deshacerla. Ah, mirá. Ellos tienen que descender perfectamente y disolverla completa como estaba en el comienzo. Es genial. Esto se hace claramente por las imágenes que veo, es en la Plaza de Toros. Exactamente, la antigua Plaza de Toros de Tarragona, que hoy está convertida en un estadio. Ajá. Y esto se hace en este estadio. Como lo consideran ellos, es la Champions de los Castells. Bien. Ah, mirá. Parece enormía, ¿no? Aquí están los mejores de los mejores. La Champions de los Castells. Está muy bien. Tarragona, bueno, es un lugar muy lindo ahí de Cataluña, ¿no? Si no me equivoco, sí, Cataluña. Totalmente, en la provincia del sur de Cataluña. Pensá que hay 103 Castells en toda Cataluña. O sea, castellers ahí. 103 colias que reúnen casi 15.000 personas. Qué barba. Pero lo particular de estas colias, ¿sabes qué es? Que también hacen mucha tarea social. Ah, mirá. Entonces, ayudan muchísimo a gente que está desempleada, gente que tiene necesidades. Incluso han ayudado a construir barrios populares para la vivienda. O sea, cumplen una función no solamente recreativa y de esta tradición, sino que aparte tiene una cuestión social. Pensá que esto de construir los castells viene... Los primeros registros que hay son de 1791. ¡Qué bárbara! Y la competencia esta es de 1932. Esto viene y surge de un antiguo baile valenciano que se hacía en la fiesta de la Candela. Y que terminaba con, justamente, con una pirámide, un castillo que se armaba, donde la última persona abría los brazos en cruz. Hoy el niño que sube tiene la obligación de, para que se concreste, levantar la mano porque no puede abrir los brazos en cruz porque se cae. Entonces, levantar una mano que es el mismo símbolo. Pero eso luego, en 1791, el registro que dejó de ser una fiesta, parte de la fiesta religiosa, pasó a Tarragona, pasó a Cataluña, y se convirtió en esta tarea de construir castillos. Al punto que los primeros se hicieron, no en Tarragona, sino en la localidad de Valls, que queda ahí cerquita de la ciudad de Tarragona. Y es donde está, al final del video se ve, el museo de los castells. Donde es maravilloso visitarlo porque te explican y te cuentan muchísimo cómo es todo el espíritu. Porque la realidad es que es un espíritu de grupo muy grande. Porque todo tiene que funcionar bien, todos tienen que trabajar en equipo, porque falla uno y esto se cae. No, no, claramente habla de una estructura donde seguramente, además de la técnica, claro... Porque no es cuestión de ir pisando, hay lugares en donde tiene que pisar para que al que a uno se sube no lo desequilibre, ¿no? Es extraordinario cómo tiembla la torre, ¿no? Que son la suma de los temblores, digo. Las piernas están ahí tembladas, me imagino la situación, bueno, realmente es... ¿Siempre hay alguno que se cae? Es apasionante. Siempre, sí, o sea, siempre hay alguna que se cae, o sea, algunas que no llegan al final, o sea, que se dan cuenta que esto se va a caer y paran. Ellos tienen que hacer, en la competición tienen que hacer tres. Con cinco rondas y tienen que hacer tres bien, que son las que puntúan. Claro. Y algunas que fallan, o sea, fallan o llegan y cuando están por desarmarse se desmoronan, o sea, hay muchas posibilidades. Vuelvo, esto tiene que ver muchísimo por el equilibrio, entonces con que se tambalea alguno, todo esto se cae. Y pensá que es tal el trabajo que hacen en equipo, que muchas empresas los llevan para que den charlas sobre justamente lo que es el trabajo en equipo. Claro, me imagino, sí, 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 me imagino, porque debe haber muchas cuestiones psicológicas metidas en el medio que hacen al éxito eso, ¿no? La convivencia, el respeto, el quererse, el sostenerse, muchas cuestiones que tienen que ver con una vida de equipo, ¿no? Seguramente no es subir y meté el hombro que meto la gamba, es un poco más, es un poco más, claramente debe ser así, muy interesante. Me imagino, Hernán, también... Y la pica es muy grande, o sea, en el pueblo hay dos colias y se mata. O sea, es como si fuera un River Boca, como un Central Nunes, no podés serle la otra, es como Montescos y Capuleto, no podés salir con uno que está en la colia de al lado. Y la competencia es terrible, o sea, contaban unos que en valsa habían logrado hacer una figura dificilísima de hacerla, la festejaron y la otra lo hizo al lado y era la bronca que el otro les había sacado, el ser únicos en esa estructura, ¿no? Entonces, es muy... es una competencia muy fuerte que se vive, que se siente muchísimo, que se vive todo el año. Ellos están haciendo estas estructuras por toda Cataluña, entonces, es un sentimiento, es un lugar de pertenencia y no solo tiene que ver con este espectáculo que vemos ahí en Tarragón y que se hace una vez cada dos años, ¿no? Esa es la fruticia del postre, es decir, bueno, somos los mejores, pero todo lo que lo rodea es un espíritu muy grande y pensá que aparte, cada uno que lo levanta, todas las colias alrededor lo aplauden. Mirá, mirá, muy interesante. El trabajo en equipo, ¿eh? Y sin pisarle la cabeza al otro. Exactamente, bueno, exactamente. Es todo un síntoma, eso está muy bien. Me imagino también, Hernán, que más allá de esta atracción turística, si querés, o histórica, que nos está mostrando, bueno, Tarragón es un lugar muy lindo, ¿no? Tengo entendido que es este patrimonio de la humanidad, es un lugar... Bueno, esta fiesta es patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Mirá vos, mirá vos. Son estas distinciones que da la UNESCO, como el tango nuestro también lo es. Claro. Porque es una fiesta muy popular, es una fiesta muy conocida y está todo en el marco de esta ciudad. Que ya en otro momento les contaré, haré una especial de lo que es Tarragona, porque es un destino muy lindo para ir a visitar, para conocer. Tiene mucho contenido histórico, muchos sitios históricos romanos. Otra cosa romana, ¿no? Claro. Totalmente, hay circo romano, hay anfiteatro romano, hay muchas instalaciones muy interesantes para visitar, incluso tiene una catedral magnífica y tiene unas playas hermosas. Seguro, sí, 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 tiene todo. Es un conjunto que permite hacer lo que, no hay diferentes clases, diferentes clases de turismo para el que quiere darse una vuelta por un destino que no es el más famoso de Cataluña y que permite a la gente estar y disfrutar de un lugar muy atractivo. Muy bien, ¿qué era entonces la promesa hecha de Tarragona? Porque yo he escuchado mucho, no fui a Tarragona, he escuchado mucho hablar de Tarragona como un lugar que está ahí medio como, no digo en segundo plano, pero claro, seguramente la atracción de lo que es Barcelona en sí la pone un poco en la sombra. Sin embargo, he escuchado mucho de Tarragona y va a ser más que interesante esta promesa que nos haces de tener un día especial para hablar de Tarragona. Quedamos a la espera entonces, mi amigo. Así será, así será. La próxima vamos a hablar un poco de Ávila, volvemos aquí a la zona de Castillo y León, pero lo dejo como cuenta pendiente en hacerles un informe y contarles bien lo que es la ciudad de Tarragona. Dale, perfecto, mi amigo. Ahí estaremos entonces, te esperamos para hablar de Ávila entonces el miércoles que viene. Y ahora, bueno, abríguese, abríguese. Sí, nosotros acá empezamos ya a despojarnos de las lanas, de las camperas. Ahora les toca a ustedes. Veremos cómo pasamos el verano por aquí y viviremos, gracias a estos encuentros, con vos el invierno, así el otoño, en principio en Madrid y todas estas cosas lindas que nos contás, que nos hacen viajar y a mí particularmente a España me une el lazo efectivo, así que disfruto mucho. Te agradezco mucho, Hernán, como siempre. Un abrazo grande y cuídense. Abrazo, hijo, abrazo grande. A las 11.54 era el querido Hernán Dobri, desde Tarragona, subiéndonos, imagínese. Bueno, acá en mi barrio, en el conurbano, los muchachos que recolectan paltas de la vía pública utilizan alguno de esos. Podríamos salir campeones del mundo también, ¿no? Alguna de esas técnicas. Ya podemos salir a buscar naranjas. Exactamente. Y algunos que seguramente por otros barrios también se suben a los balcones. Sí, también, otros. E ingresan subrepticiamente a tomar cosas que no son de ellos. Pero, bueno, me pareció bastante interesante. Más que interesante. Más que interesante.